Buenas tardes, aquí Eder, Pedro Blanco, de Radio y Libertad Digital. Lo primero, enhorabuena por la Copa de América conseguida con Brasil. Y mi pregunta va en relación a Brasil. Compartes selección junto a Casemiro, junto a Marcelo, Vinicius, Rodrigo, en Brasil y también en Real Madrid. ¿Te gustaría también jugar en el Madrid con Neymar Junior? No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Terminamos la rueda de prensa, muchas gracias a todos.